Bueno Nelson, las únicas dos medallas hasta el momento logradas por el departamento del Atlántico se las dio Nelson Soto, ¿qué significa eso? Bueno, para mí un honor, un orgullo poder representar nuevamente a mi departamento, ya tenía bastante tiempo que no lo hacía, así que muy emocionado con este resultado, con las dos de oro, con la de plata, con el balance también de mis compañeros que llevamos ya varias medallas de plata más, así que nada, esperemos que los que aún faltan por correr puedan cerrar esta jornada de gran manera. Exactamente, hablemos de lo que ha sido la trayectoria de llegar acá, cómo se sintió volver a correr en la pista, saber de que está disputando con los mejores y más experimentados pisteros, pero ya estaba Nelson Soto dando leña y fuego en cada una de las carreras. Sí, contentos, digamos que todos estos gran referentes, como dices, son muy amigos, sé las capacidades, las condiciones que tienen, la mayoría son de Selección Colombia, así que fue un honor para mí poder compartir con ellos y bueno, en esta oportunidad vine con bastante confianza a la pista, había hecho un trabajo bastante bueno, en otras oportunidades no tenía la posibilidad de preparar los campeonatos nacionales, esta vez no hubo carreras desde Vuelta a Colombia, así que me dediqué a entrenar en la pista y aquí están los resultados y muy feliz de poder representar a mi departamento y dedicarle estas medallas. ¿Soñaría volver y por qué no ser seleccionado nacionalmente y representar a Colombia en la pista? Sí, digamos que ha sido un sueño para mí también poder ser Selección Colombia de pista, ya lo he hecho en ruta en ocasiones anteriores, portar esa tricolores es un orgullo, un honor, una satisfacción grande como deportista para cualquier deportista en cualquier disciplina, así que solo queda seguir trabajando y haciendo las cosas bien, igual agradecerle también a mi equipo Colombia Tierra Atleta, GW, al Ministerio del Deporte, porque hemos hecho un gran trabajo durante estos tres años que llegamos juntos. Nelson, finalmente, pero no menos importante, ¿a quién va dedicada la medalla el día de hoy? ¿Las dos medallas logradas, las tres medallas aquí conseguidas en el Nacional? Bueno, a todo mi departamento, al departamento de Atlántico, Barranquilla, a mi familia, en especial a mi pareja y a un bebé que viene en camino. Felicidades, crack, a seguir cosechando triunfos. Muchas gracias.